En julio del 94 yo tenía 5 años, estaba en primer grado y estaba justo vacaciones de invierno, empezaban las vacaciones de invierno, o era la mitad, vacaciones de invierno. A las 9.53 yo estaba durmiendo, como era justamente vacaciones de invierno, podía dormir hasta, la verdad es que quería, aprovechaba, no era una nena que me levantaba muy temprano en general, entonces, no, estaba durmiendo, me sorprendió durmiendo el estallido. Yo vivía en frente a la AMIA, en Pastelal 600, y el departamento donde vivíamos, que lo alquilábamos, era justo al frente, que teníamos el living, mi cuarto, y el cuarto y mi mamá, todo un balcón corrido. Ese balcón daba puntualmente al cartel de AMIA. Cada vez que salía a jugar al balcón, veía el cartel de AMIA en frente. Era realmente en frente. Y en ese momento justo estaba mi mamá ordenando la ropa recién planchada, en el cuarto de ella, yo en mi cuarto durmiendo, y mi hermano al fondo. Mi papá había salido unas horas antes a trabajar. Y además estaba el perro en la cocina también al fondo. Era chica, igual tengo bastantes recuerdos, imágenes muy fijas me quedaron. Yo estaba durmiendo y siento en mi sueño un temblor y por algún motivo, no sé, me hago bolita. Igual yo tampoco, una niña muy grande, cinco años, tampoco. Pero me hago bolita y siento que me tiemble a toda la cama. Después, o sea, me despierto obviamente y empiezo a escuchar gritos de mi mamá llamándome, llamando a mi hermano. Veo escombros por todos lados, vidrios. Yo estaba con las personas bajas, creo, o por lo menos la imagen que tengo es esa. Y el cuarto de mi mamá estaba al lado, así que voy a este cuarto de mi mamá. Mi mamá estaba agarrándose la mano, llena de sangre, llamándome. Y cuando me vio a mí me dice, busca a tu hermano. Mi hermano dormía como al fondo. Entonces voy al cuarto de mi hermano. Nos costó abrir la puerta, pero lo logramos. O sea, logramos que salga, vamos los doce de cuarto de mi mamá. Ahí me dan la billetera de mi mamá, me ponen un calzado, unas hojotas de mi hermano. Me acuerdo de ese detalle. Y yo con la billetera de mi mamá, que tenía los documentos de ella, mi hermano me acompaña y empieza a bajar la escalera del edificio conmigo. En el medio del tramo, no sé bien en qué piso yo viví, en el séptimo. Un bombero me agarra y mi hermano sube a buscar a mi mamá. El bombero me baja a todos los pisos, agupa. Me deja arriba de una piedra enorme. Yo no sabía qué hacer. Después de ahí, no sé, un policía me agarra y me lleva hasta un colectivo. Y detalle gracioso que me acuerdo es que yo en ese tramo pierdo un hojota de mi hermano. Y yo estaba muy preocupada de que mi hermano me iba a retar porque había perdido su hojota y tose en micro. Me decía, tranquila, que es lo que menos se va a preocupar. Pero obviamente una niña de cinco años sola, me acuerdo de estar muy asustada y no entender qué está pasando. Gente para todos lados, polvo. Llego al clínicas, me dicen que estoy en el clínicas y yo no sé por qué tenía la idea y mamá trabajaba ahí, mamá es bioquímica. Y tiene algunos conocidos en el hospital de clínicas. Nos empiezan a preguntar hasta que dan con una médica que la conocía. Sí, sí, yo la conozco, una médica, una técnica, no sé bien, una señora. De ahí me suben a una habitación y me acuerdo que me dan como un jarabe a los humos, pienso yo, algo para relajarme un poco. Y después me despierto y me despierta mi hermano. Es que un chico lo ayudó a encontrarme. Todavía no sabemos ni quién fue, ni cómo se llama, nada. Si ve esto, a ese chico le agradecemos porque nos ayudó a reencontrarnos a nosotros dos. Sé que mi hermano después llamó a mi papá y después fue la búsqueda de, cuando estuvimos los tres, de encontrar a mi mamá. Mi mamá se la llevaron, creo que era alemán, pero no la encontrábamos por ningún lado. Yo lo que veía era como piedras por todos lados. El recuerdo que tengo es eso, yo, es esto, es la chica, pero las imágenes son, son como, me quedaron mucho. Piedras por todos lados, escombros por todos lados, las paredes destruidas. Y en verdad después tengo el recuerdo de mi cama, directamente así, por los escombros que habían caído en el medio. Y después no recuerdo mucho la escalera por la cual bajé, pero sí después recuerdo la calle, la gente y el polvo. Había como mucho polvo en el ambiente y no es que veías claro. Y por eso también podías llevarte así un chico y subir un micro de, como que, no sé si la palabra es impunidad, pero es como, había una facilidad de movimiento de gente. Pero sí, había mucho escombro, mucha piedra, mucha destrucción, mucho grito. Grito de nombres, gritos de dolor, gritos como mi mamá de que nos llamaba a nosotros y a la vez gritaba que le dolía a ella lo que le había pasado a ella. Yo recuerdo mucho la posición de mi mamá, sí, básicamente, porque mi mamá se lastimó muy fuerte la mano. Entonces mamá, así, sentada, no sé, eso no recuerdo bien si era como en el borde de la cama o en un escombro o algo así. Ella sentada, agarrada y llamando y gritando de dolor. Es como el recuerdo de tu mamá, pero sí, llena de sangre. Mi hermano se llama Gustavo Sarnadas, mi mamá es Ana María Balazuc. Con mi mamá creo que nos reencontramos, no recuerdo mucho porque de eso se ocupó mucho mi papá en su momento. Creo que fueron, no sé si uno o dos días después, que costó encontrarla. Porque además mi mamá había quedado inconsciente y la operaron de urgencia, entonces no tenían forma de identificarla. Así que fueron las personas que, así que por ese tramo me enteré años después de que fue difícil identificarla hasta que la dimos con ella. Y no, con mi hermano creo que fue el sentimiento de relajación de una cara conocida. Bueno, porque también es eso, tanta gente, tanta gente, mucha gente que seguramente fue a ayudar y a veces está buenísimo eso, pero para un nene no conocer a nadie y no saber en quién confiar, yo en cierta forma estaba tranquila porque estaba en un lugar donde había una persona que conocía mi mamá. Pero yo no conocía a esa persona, entonces ahí también hace que te sientas mal, te sientas abandonado. No veía muchas imágenes, pero hace seis años empecé a trabajar en un canal de televisión que para el 18, hice un par de micritos de piezas y a mí me tocó chequear esas piezas antes que salgan al aire. Y me sorprendió el verlas, porque ahí sí fui, fue, ah, sí, yo estoy acá, ah, esa es mi mamá. Me acuerdo de estar, eso fue la noche, no sé si el 16 o el 17 siempre, era un par de días antes, de verlo a la noche, tipo, 10 de la noche, y fue como yo sola en mi espacio donde estaba, con auriculares mirando esas imágenes y ahí fue, sí, y yo estuve ahí.